¿Quién empieza? Jorge Améa. Bueno, buenas noches. Acá tenemos que hablar en esta mesa de boliche, pero yo traje un texto, un poco de guía para poder expresar mejor. Y quiero antes que nada, antes de dar la respuesta, o intentar dar la respuesta a la pregunta que se hace, destacar la importancia que yo le atribuyo a este ciclo. Se abre una posibilidad de discutir entre fotógrafos que provenimos de distintos lugares, lo que es una gran cosa, y que frecuentemente no tenemos esa posibilidad. En algunos momentos, algunos nos juntamos, vamos a un boliche, con Ricardo, por ejemplo, hemos tenido algunas experiencias, pero creo que es una cosa que falta, y me parece que es muy interesante esta iniciativa que saludo, realizada por el centro. La primera cosa que se me presenta es cómo abordar este tema, que es un tema que nos toca y nos ha tocado desde el inicio de nuestra actividad como fotógrafos, pero que a veces reflexionamos poco, y bueno, creo que la primera vuelta yo voy a hablar un poco de forma general, planteando una serie de puntos, fundamentalmente basados en mi experiencia. Aquí cada uno tiene su experiencia, y pienso que la va a volcar, creo que luego vamos a tener que ir hacia una discusión o digamos un intercambio, me parece que eso es lo más rico, para ir analizando los distintos puntos que aquí se presenten. Me parece que eso es lo fundamental, creo que también probablemente mi planteo sea un poco general, no sé, bueno, vamos a ver. Hay un tema que es el siguiente, la profesión de fotógrafo no está reglamentada ni está institucionalizada, entonces creo que ahí se da una primera dificultad para su definición, para su integración. Cuando decimos médico, cuando decimos abogado, se entiende lo que es. Y se sabe, generalmente, las funciones que cumplen cada uno de ellos, cómo llegaron a eso, ¿no? En la fotografía es algo que, por lo menos estoy hablando de Uruguay, acá no hay nada que reglamente el trabajo del fotógrafo, ¿no? Una posible respuesta es de que el fotógrafo es una persona que realiza una profesión y que gana su vida tomando fotografías y vendiéndolas, o que está contratado por una determinada institución. Esa es una posible respuesta. Me parece que es una definición parcial, en tanto, limita mucho la definición de fotógrafo. Creo que debe ser más amplia, que esta definición debe incluir a aquellos que toman la actividad de fotografía como su medio de expresión fundamental o principal, aunque se gane en la vida de otra manera. Yendo un poquito más, avanzando un poquito más en la definición, pienso que el fotógrafo, a aquella persona que tiene una cámara fotográfica de cualquier tipo, desde la estenopeica hasta el celular, puede ser, y que tome fotografías en forma permanente, convirtiendo este medio en su medio de expresión personal y que muestre las fotografías. Me parece un tema central, ¿no? Y profundizando aún más, creo que, y acá, digamos, entra un poco mi experiencia y mi idea totalmente personal. Hay una cuestión de gusto y de disfrute en la toma de fotografías, que sea consistente desde el punto de vista técnico y conceptual. que tenga obra y trayectoria que posea una formación general profunda y a su vez que conozca de fotografía que tenga una cultura fotográfica y por último que esté estrechamente vinculado a la sociedad todos estos conceptos son dinámicos y cambiantes porque la sociedad cambia rápidamente desde hace 15, 20 años nos vemos sometidos a los embates de cambios tecnológicos profundos y en periodos extremadamente cortos que nos es imposible asimilarlos convenientemente ¿quién nos sufrió? el que más que menos el pasaje de lo analógico a lo digital pero tan importantes como estos son también los cambios de sociedad la globalización, la reducción de los espacios en el mundo y las violentas disputas por los mismos que comprobamos día a día, minuto a minuto de más está decir que los campos de la fotografía se han ampliado enormemente hay sectores nuevos de producción y un sinnúmero de nuevas posibilidades hay algunos problemas que yo puedo vislumbrar en relación a la actividad de fotógrafo viviendo en un país pequeño, en la periferia del mundo sin tradición fotográfica para muchos profesionales o aspirantes a profesionales su principal problema es poder tener o conseguir un trabajo que le permita vivir dignamente para otros o algunos de esta categoría que yo nombraba es poder llevar adelante proyectos personales tener conciencia y capacidad para formarse y capacitarse en forma permanente tener respuestas o capacidades para lograr la difusión adecuada de la producción en muchos casos los circuitos existentes constituyen un freno por los métodos de selección aplicadas y las definiciones estéticas asumidas bueno yo voy a Ricardo Antunes soy fotógrafo y soy docente en TRIS voy a hacer un poquito una mirada histórica porque en verdad la fotografía siempre tuvo dificultades para definir su identidad y para consolidar un estatus prestigioso está bueno recordar que los hombres que inventaron la fotografía eran una mezcla de empresarios, artistas y científicos todo en uno cuando el invento estaba a punto de presentarse el procedimiento de la guerra de 1839 un diputado que era también un hombre de ciencia de la época convenció, digamos y consiguió que el Estado francés comprara la patente de la guerra y la liberara y su argumentación fue que la fotografía en ese momento iba a ser un auxiliar inestimable digamos de la ciencia y del arte la fotografía iba a servir para medir las diferencias en el brillo de las estrellas para fotografiar el patrimonio arqueológico y para que los pintores pudieran hacer con bajo costo estudios de sus motivos de manera rápida y económica eso fue en 1839 y en verdad lo que pasó fue que en cuanto la fotografía se difundió los usos que tuvo la fotografía desbordaron absolutamente el programa de Aragó que se llamó a este hombre la fotografía se empezó a usar para una cantidad enorme de cosas inmediatamente los primeros años de la fotografía fueron explosivos tanto en la cantidad de fotos como en la diversidad de usos solamente Talbot digamos el inventor inglés de un procedimiento fotográfico entre 1835 fíjense un poco antes incluso del de la guerra de tipo y 1847 cuando publicó un libro que se llamó el lápiz de la naturaleza un libro ilustrado con fotografías probablemente el primero solamente Talbot en esos años hizo fotografía que podemos considerar protocientífica hizo fotografía del patrimonio arquitectónico fotografió gente trabajando fotografió la luna hizo un álbum de familia hizo una foto de un fotógrafo haciendo una foto eso que hoy llamaríamos una especie como de backstage hizo una innumerable cantidad de cosas este y hacia el año 1900 para poner una fecha así medio gruesa la fotografía había servido para que los estados identificaran a sus poblaciones y las controlaran para que la policía fichara a los revoltosos fue utilizada por la medicina fue utilizada por la botánica sirvió para las expediciones arqueológicas a Egipto sirvió fue un instrumento de los ejércitos y dio también nacimiento a una cosa que nadie se había imaginado que fue un nuevo tipo como de artista inmediatamente la fotografía hubo fotógrafos que empezaron a hacer imágenes con pretensión de entrar a los salones alguien que estaba también fuera los salones de arte que estaba también fuera del programa inicial ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? que el primer problema que existe hasta hoy para definir qué es un fotógrafo es la diversidad enorme de usos de la fotografía ese es el primer problema el segundo problema tampoco es nuevo y vamos a suponer que hacia los años 60 más o menos dependiendo de qué país se trate todos los hogares tenían una cámara fotográfica más o menos vamos a suponer que por ahí andamos eso hace 50 años hoy en cada en cada hogar es común que haya más de una cámara fotográfica y que cada integrante de la familia ande con una cámara todo el día ¿qué es lo que quiero decir? es muy difícil establecer los límites de una profesión cuando son cuando cuando si queremos trazar la línea que separa a los integrantes de esa comunidad profesional del resto de la población hay tanta gente adentro entonces ¿y por qué hay tanta gente adentro? porque las competencias para hacer fotos han sido adquiridas por millones de personas ahora nos estamos dando cuenta porque aparte de tomar las fotos la gente puede publicarlas entonces ¿cómo definir una profesión sobre una cosa que pueda hacer tanta gente? yo me imagino todo el mundo ahora está pensando sí bueno pero no es lo mismo sacar fotos que ser fotógrafo sí es verdad eso también pero piensen esto yo no puedo comprarme un violín y salir a tocarlo porque sería una desgracia para el mundo ¿no? pero todo el mundo puede hacerse una cámara y empezar a hacer fotos y yo creo que no exagero si decimos que en cada manzana de la ciudad hay una persona que tiene el deseo o la convicción de ser fotógrafo nosotros que damos clases recibimos constantemente gente Ana Bela yo sí yo hice a mí me yo hasta tuve laboratorio y ya lleno de gente que hace fotos es cierto que hay un margen de ¿un minuto? ¿tá? ¿terminé? ¿tá? ¿verdónde? ¿verdónde? este bueno voy a voy a tratar de terminar si si tuviera que decir que es un no no a mí lo que me gusta de la de la pregunta es que ¿qué es un fotógrafo hoy? en verdad es también una invitación a decir ¿qué sería un fotógrafo ideal? ¿qué sería un fotógrafo ideal? ¿no? no me importa tanto cómo se separa del resto de la población sino ¿qué sería un fotógrafo ideal? entonces voy a dar una definición de fotógrafo ideal es un tipo que usando la fotografía puede generar significados ¿tá? puede generar significados puede hacerlo con belleza y si es posible puede hacerlo con compasión por las cosas del mundo y por la gente cuando digo generar significados no estoy ah perdón y que esos significados no son solo importantes para él acá me gustó lo que dijo Jorge Jorge dijo estrechamente vinculado a la sociedad me parece que un fotógrafo también es alguien que puede generar conversaciones sobre asuntos que son no solamente de su pequeño mundo pueden ser de su pequeño mundo si significan algo también para los demás termino acá porque ya me pasé ¿quién sigue? el día estoy dejando todo los 7 minutos que te dejó pero aviso a los sí no perfecto espero hacerlo antes en realidad yo en realidad soy Pablo la Rosa y también soy docente de TRIS en realidad tomé esto un poco más ante la dificultad porque la verdad que es complejo la definición como casi contar una sensación personal y recordar un poco cuando me inicio en la fotografía que era lo que creía que era lo que me parecía y contrastarlo un poco con lo que con lo que me pasa hoy ¿no? y tengo que hacer casi una es casi una confesión al principio la fotografía era ese mundo donde queríamos descubrir cosas y mostrarle a otros otros mundos otros lugares estar en lugares y en momentos históricos importantes fantaseábamos con viajes y bueno que llegara una imagen a otra persona y que esa imagen a los días la viera y tuviera la persona la sorpresa éramos como pequeños contadores de cuentos ¿no? o teníamos esa fantasía si la lográbamos o no ya es otro cantar y como como buen contador de cuentos salir de aventuras aunque sea en la esquina y bueno y volver para contarlo ¿no? que es lo que hace un buen cuento ahí volvió la persona para contarlo hoy ya no se vuelve para contarlo se cuenta ya en el instante ¿no? e imaginábamos que al otro día alguien iba a abrir una revista y un diario que era un poco donde yo partí trabajando y se iba a sorprender con lo que estábamos mostrándole porque era un momento era un lugar donde esa persona no había accedido este así que contábamos con todas esas herramientas y soñábamos con poder trabajar en algunas que fueran en el extranjero y soñábamos eso ¿no? eso era nuestra nuestra sensación éramos contadores del mundo descubríamos el mundo y podíamos mostrárselo a otro hoy parecería que todos esos paradigmas se cayeron ya la gente está inundada de imágenes ya no necesita ver ya las imágenes que yo les traigo les resultan entre comillas un poco interesantes o con ese cometido y lo que tengo que hacer es hacerle entender el mundo tengo que colocarme en otro lugar ya no me sirve más describirlo ya no me sirve más estar en ese momento porque la persona ya llegó necesito hacer ahora entenderle que puede parar unos minutos a mirar imágenes porque va a tener una percepción del mundo distinta va a tener una mirada distinta y va a tener una explicación distinta del mundo y para eso ya quizás ni siquiera los diarios y las revistas donde soñábamos estar ya sirven para eso específicamente así que esas personas van a encontrar los materiales en otros lugares y eso la verdad que me parece un gran cambio esto es como es un salto para la fotografía ya hay que mirar la realidad de una manera diferente a otro explicarla de una manera diferente a otro y ya no la realidad no nos sirve solo como tal y un poco para redondearlo me apoyo un poco en un escritor mexicano que se llama Villoro que más o menos lo plantea de esta manera refiriéndose a la crónica a la crónica escrita dice que la realidad de la mirada se desmarque de la realidad mirada la manera de mirar por sobre lo que se mira de manera de que la descripción sea solo una excusa para hablar de algo más importante la realidad revela sus secretos cuando se suspende su discurso habitual es decir cuando no se disfraza de sí misma lo más asombroso de un día cualquiera es que pueda ser comprendido es un poco mi sensación ahora terminando mi parte claro ¿cuánto me queda? Diego Diego Vidart también profesor fotógrafo de la Universidad Católica después de 20 años de hacer fotografías y al tener que renovar por quinta vez o sexta vez el pasaporte finalmente decidí contestar a la pregunta profesión fotógrafo yo creo que ese fue el momento en que me di cuenta que después de haber hecho miles y miles de fotografías definitivamente podía decir o me podía calzar el rótulo el rótulo de fotógrafo es un rótulo también que es muy complejo uno siempre se está cuestionando qué es pasado de ser narrador a ser coleccionista a ser fotógrafo a ser profesor a ser infinita cantidad de distintas cosas relacionadas a la fotografía pero nunca lo suficientemente valiente para decir soy fotógrafo hasta que en el último pasaporte logré logré ponerlo no estoy convencido todavía pero por lo menos cruzo fronteras con ese documento esa es mi primera definición de lo que puede ser ser fotógrafo hoy tengo dos más la segunda es ser fotógrafo hoy no necesariamente es sacar fotografías y un poco retomando algunos de los conceptos presentados acá esos miles de fotógrafos que a lo largo del siglo XIX como recién mencionabas fueron realizadas distintos usos y después esta revolución que en los últimos 20 años ha multiplicado por miles y miles de millones de veces la producción masiva y la cantidad de elementos de registro de posibilidades de fotografiar de crear imágenes somos todos fotógrafos hace que muchas veces uno se plantee en ese gran volumen si ser fotógrafo no es también solamente ver fotografías en esa acción de poder tomarse el tiempo no tanto de fotografiar sino de contemplar a la imagen fotográfica frenar y eso me lleva a la tercera definición de la fotografía que también ser fotógrafo hoy podría llegar a ser ser administradores de tiempos la fotografía claramente es una máquina del tiempo uno puede interpretar ese concepto desde varias perspectivas de viaje en el tiempo de congelamiento del tiempo de captura del tiempo de muchas formas diferentes y uno como fotógrafo administra esos tiempos uno tiene que saber cómo administrar esos tiempos uno no necesariamente tiene que estar todo el tiempo haciendo fotografía el tiempo haciendo fotografía para sentirse fotógrafo hace un rato le pregunté a Jorge cuántas fotografías fotogramas había hecho en los últimos 20 años y me dijo 400.000 fotogramas si nosotros 400.000 fotogramas pensamos que es un cuarto de segundo cada fotograma nos da 100.000 segundos que son exactamente 1666 minutos que son exactamente 27 horas un poco más de un día en los últimos 20 años Jorge estuvo disparando de forma constante durante un día poco más de un día y el resto ¿qué? ¿cómo administramos cada uno de nosotros esos tiempos? yo muchas veces también me posiciono desde la perspectiva del director de cine el director de cine no va todo el tiempo con la cámara filmando y después tiene miles y miles de horas filmadas y se siente editado y en una película está 5 años 6 años pensando en una idea leyendo viendo cine mirando fotografías yendo de alegrías escuchando música conversando estos espacios de reflexión estos espacios de diálogos son fundamentales en una profesión que estamos convencidos también que es individual y es todo lo contrario si nosotros no empezamos a fomentar estos espacios y administrar estos tiempos para poder acercarnos como todos los hicimos acá a pensar conjuntamente y apoyarnos yo creo que no estamos haciendo fotografía y no estamos siendo fotógrafos fotógrafos hoy el fotógrafo como para redondear un poco la idea es eso es la persona que tiene el placer el gusto de poder administrar sus propios tiempos en donde la pre la producción la postproducción son parte de un todo y en general uno pasa mucho más tiempo pensando fotografía que haciendo fotografía vinculado con lo que venís de plantear la pregunta que me hago yo es si hacer fotografías no es todo eso la preparación de la foto la búsqueda de información la búsqueda de contactos la espera y después el disparo yo creo que todo eso forma el tiempo fotográfico que lo podemos separar en varios momentos y que algunos le dan mayor importancia a un momento especial y otros en el momento quizás del disparo Cartier-Bresson entonces me parece que creo que es muy importante lo que planteas el tema del tiempo que es un tema específico creo importantísimo de la fotografía la fotografía es tiempo en cada fotografía hay tiempo este que estamos nombrando y creo que es todo eso que es todo eso el sacar fotografías hay teorías sobre el acto fotográfico en que le dan la fundamental importancia pero también hay otras teorías acerca de la postproducción y vaya si la postproducción ahora ha adquirido una importancia capital en la época digital con tanta cantidad de fotografías que se saca con tanta edición que hay que hacer para poder ver la fotografía tener espacio material o tiempo material para poder volver para atrás y ver la fotografía que uno saca para retocarlas entonces creo que es todo eso la fotografía y el fotógrafo fundamentalmente tiene que gestionar todas esas actividades yo voy a retomar la pregunta porque la pregunta dice qué significa ser fotógrafo hoy fue discutido si hay que poner hoy o no hoy porque siempre vamos a hablar desde el hoy pero poner hoy está suponiendo que en verdad algo pasó en los últimos años por lo cual ser fotógrafo hoy no es lo mismo que ser fotógrafo hace 20 años o hace no sé cuánto entonces me gustaría que pensáramos un poco eso qué es lo que cambió y ahí Pablo plantea que bueno que ya no es parecería que ya no es suficiente describir mostrar solo mostrar parecería que no y yo voy a por supuesto que acepto me parece evidente que es así pero también quisiera decir que quizás estamos un poco sintiendo la presión de cierta idea de lo que es un autor y entonces como debo ser un autor no es suficiente con que documente algunas cosas porque solo estoy documentando y nada más entonces esa idea me gustaría examinarla un poquito más porque no me parece que que tengamos que deshacernos así rápidamente del asunto de que la fotografía es muy poderosa para contarle las cosas del mundo y no sé si tenemos que abandonar ese asunto ¿por qué? en verdad es cierto que se ha fotografiado de todo pero hay muchas cosas que es necesario fotografiar para guardarlas para que se conozcan no sé si todo se conoce ¿cuántas cosas en Uruguay no han sido fotografiadas? y estaría bueno que quedaran en la memoria entonces bajo la idea de que bajo la idea de que es importante manifestar puntos de vista y producir significados no creo que tengamos que excluir el poder documental que la fotografía tiene creo que en verdad tenemos que integrarlo porque es parte de su poder justamente y de su especificidad Hola soy Pau Delgado trabajo con fotografía hago fotos soy artista visual me parecía interesante aportar un poco a esta discusión y a estas definiciones para empezar me hace me hace ruido bastante la pregunta ¿qué significa ser fotógrafo hoy? porque en todo caso excluye ¿qué significa ser fotógrafa? y perdón no quiero generar resistencias así de entrada pero me parece que es interesante y el detalle de qué significa ser fotógrafa o fotógrafo pero el detalle de que generalicemos en masculino digamos de algún modo habla a lo que quiero traer que es me parece importante hablar de el privilegio que significa hacer fotografía y es el lugar de poder que siempre se ha analizado o por lo menos algunas de las personas que han estado en la fotografía como Susan Sonta que han hablado de ese lugar de poder que implica el poder mirar el poder hacer una foto también hay una teórica Laura Mulvey que habla desde mucho del feminismo de la mirada de género bueno ¿qué estoy mostrando yo cuando estoy haciendo una fotografía? ¿qué elijo mostrar? ¿y cómo llego a tener ese privilegio? me parece que eso es importante para para pensar cuando nos dedicamos a esto como más o menos profesionalmente y en ese sentido bueno como esa dimensión política de la fotografía ¿no? me parece que es importante como tener conciencia de una responsabilidad que implica hacer una fotografía en un momento que hay esa como sobreabundancia de imágenes que es lo que queremos realmente mostrar ¿no? cuando parece que está todo siendo mostrado y desde qué lugar nos paramos siendo conscientes de ese lugar de privilegio que tenemos al poder tener esos lugares de enunciación y de decir bueno ¿qué queremos decir? ¿qué estamos construyendo? ¿qué discurso construimos? me parece que esos son aspectos que está bueno plantearse desde lo profesional por ahí un tiro para discusión bueno hola mi nombre es Magdalena Gutiérrez ¿está andando? está y aunque hago el programa SF tengo mi mi faceta un poco tímida también así que me está costando un poco encarar más de lo que Diego pensaba lo primero que me pasó ayer cuando me invitaron a este debate fue no tengo tiempo de preparar mucho que es como la práctica que se empezó a generar desde que trabajé con Diego en 2012 quizá un poco antes de otras actividades de tratar siempre de encontrar de buscar de buscar entre los teóricos entre bueno qué sé yo de estudiar o de preparar un tema entonces lo primero que se me ocurrió para estos debates que sé que están estamos empezando a hacer en Montevideo que me parecen súper ricos es una experiencia que se sabe más personal pero es para ser fotógrafo hoy quien sabe siempre pero lo tomé un poquito más en Uruguay quien sabe nos falta eso mucho más debate y mucho más diálogo con expertos filósofos superpensadores gente que está todo el día rompiéndose intelectualmente para encontrar todo lo que significa bueno todas estas cuestiones entonces lo primero que quería plantear aunque tuviera que fuera un poco de tema es porque personalmente me pasa o quien sabe tiene que ver con la generación Montevideo en fin todo que crecimos que nos desarrollamos con poco contacto con 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 el pensamiento con poco contacto con el pensamiento con el pensamiento filosófico antropológico social lo que sea y nos hizo me parece quería volcar como esa esa deficiencia que sentí un poco y que no sé y que me parecía como fundamental empezar a a estimular a estimular que en estos encuentros podamos ser lo más como puedo decir quien sabe no es lo que buscamos pero lo más este que nos podamos romper un poco más que podamos trabajar realmente sobre algunos temas que están que ya están trabajados que están que están buenos apoyarnos autores que en fin entonces tengo que decir que para pensar un poco en la fotografía de hoy yo primero ando por ahí leo un poco y en este rato también pasa eso por ejemplo hay sitios alucinantes de discusión y que se yo yo no sé si los estamos aprovechando bien o algo así no sé si estoy diciendo clara Diego que me conoces en ese caso hoy me dio por bichar a ver que podían estar diciendo personas del sitio icónica brasilero y entonces me pasa eso una tendencia que eso es personal no tiene por qué ser de todos pero apoyarme o buscar entre personas que están no sé me parece que nos falta eso que nos quedamos en Uruguay en mi generación otros quién sabe no y en los lugares de estudio no sé como si no hubieran existido no sé como poder hablar todos del mismo lenguaje con los seminales y de ahí en más poder me parece que nos va a dar otro no sé otro apoyo y hablando de eso entonces nada me apoyé en Lisovsky que es un un brasilero que estuvo acá historiador que se yo que claro que ahora hablaba y otra y Claudia Linares los mismos en el mismo sitio que hablan claro fotografía hoy cuando en realidad están todas las fronteras rotas y está todo el mundo haciendo y esto sacas la foto firmás y la distribuís o sea es como que todo está muy difícil que ser fotógrafo porque mis sobrinos se enfocan encuadran mejor que yo a su edad mejor que cuando empecé porque tienen una también una familiaridad que uno dice bueno sí está bien los selfies toda esa banalidad claro qué pasa antes era antes era un oficio ahora es simplemente una práctica cotidiana que no distingue nada estamos todos sacándonos fotos en una etapa también del mundo muy narcisista entonces bueno me fui al diablo no le leo un poco a Lissowski estoy convencido que la atención fundamental que constitutiva la fotografía que era entre y de Prat de la fotografía y su cultura no fue entre verdad y mentira o entre arte y técnica por mencionar apenas los debates clásicos sino más entre la imagen y el mundo deslocada un poco movida de a poco de su lugar del lugar que ocupó por más de 150 años guardiana problemática de esta distancia el experimentalismo y el hibridismo contemporáneo no están reflectando bueno no están diciendo apenas sobre las mudanzas radicales de una práctica cultural sino igualmente alimentadas de la intuición de que nuestro destino es el destino de la fotografía y para nuestro destino y el destino de la fotografía están de alguna manera muy conectados o sea que es muy difícil la verdad de fotografía si no estamos dominando toda esta cantidad de problemáticas que son a veces nos desbordan me parece está en verdad es cierto yo creo que nos están faltando palabras para referirnos a algunas cosas nuevas porque la fotografía ha sido la fotografía ha sido incorporada por una cantidad de nuevas prácticas artísticas quizás ha sido el instrumento más incorporado por una cantidad de prácticas artísticas y entonces no tenemos una palabra nueva para ¿cómo le decimos a Marcos López? que es un fotógrafo cuando en verdad el acto de fotografiar es una parte de un proceso creativo que involucra una cantidad de otras cosas pero seguimos diciendo fotógrafo porque no tenemos otras palabras todavía no se puede y tenemos que pensar con un poco más de profundidad las cosas un problema que me parece que tenemos es que no tenemos nuevas palabras para definir nuevas prácticas artísticas que usan la fotografía pero que tenemos que ir al marfino no es lo mismo y es una tontería eso de te doy el título de fotógrafo no te lo doy no estoy diciendo eso a mí a todos nosotros disfrutamos mucho de esas cosas pero yo tengo que distinguir que es una práctica distinta de la que hacíamos los fotógrafos o seguimos haciendo los fotógrafos Le paso la palabra a Magdalena antes teníamos un secreto no, claro antes teníamos un secreto no, también es eso antes realmente se precisaba de alguien que sacara las fotos de un cumpleaños alguien lo tenía que hacer y ahora por supuesto lo van a hacer cualquiera de mis sobrinos perfectamente o sea con sus celulares y la van a subir obviamente es lo que decíamos un oficio que se convierte en práctica cultural no, no lo que quería decir al principio que está bueno por ejemplo lo que decía Diego también lo pienso más allá de que ser fotógrafo es tan amplio siempre lo fue siempre lo fue hacías retrato o hacías fotografía militar o eras no sé o estabas experimentando con rayogramas yo que sé está como siempre fue muy diferente pero también se están agregando ahora y opino igual que Diego que se están agregando prácticas que son que atañen los fotógrafos podemos virar editores podemos virar artistas que trabajan con archivos podemos podemos virar todos podemos movernos y por ejemplo considero una actividad fotográfica importante lo que hago por ejemplo en TV Ciudad con Diego y Pablo de estudio de o de estudio de autores o de difusión yo también no quería decir que opinio igual que Diego que también se amplió mucho porque se ampliaban las necesidades un profesor de fotografía es un fotógrafo también Federico Stoll fotógrafo y artista visual en realidad lo que un poco la pregunta de ser fotógrafo hoy yo me siento como que en realidad la experiencia la experiencia real al ser humano se nos está digamos acortando porque estamos viviendo una virtualidad y un un mundo que lo virtual y lo viral invade todo entonces me parece que un poco el término fixer que es el tipo que te que te guía por ejemplo en una guerra vos contratás un fixer y es el que te te arregla todo para que vos puedas desarrollar tu trabajo y contar esa historia pero me parece que ahora yo me viene esa palabra a la cabeza porque creo que ser fotógrafo hoy es ser ese fixer de la experiencia real porque que hay en el o sea darle esas esas pistas al lector al espectador y al propio ser humano de lo que está pasando en la realidad porque en realidad si vos te pones a pensar lo que nosotros estamos haciendo es alimentar con imágenes que es el medio de comunicación más importante desde mi punto de vista esa virtualidad o sea vos si no hubiera si no hubiera fotógrafos de ningún tipo de ninguna clase y en el mundo que estamos ahora la experiencia esa virtual no funcionaría esa estoy hablando de redes sociales de ese de ese tiempo que uno le dedica a ver a figonear cosas que están pasando entonces creo que la fotografía desarrolló y cambió al ser humano para siempre o sea creo que la función del fotógrafo hoy es tirarles pistas al 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 ser humano para que vea que es que hay una realidad afuera o adentro o hay una emoción o hay algo porque el ser humano como que está como en un feedlot como una vaca comiendo todo el tiempo y me viene así como y como el fotógrafo le alegra la vida o le tira ciertas ciertos piques para para que la experiencia humana sea sea más real una cosa así y bueno era era eso una sola apreciación y tomo un poco una de las palabras que usó Paula que es el tema de poder que de alguna forma habría que incorporarla en todas esas palabras que tengo enfrente y que no está tiempo está muchas de las palabras que usamos están ahí presentes pero poder no está y partiendo un poco de esa pregunta y que también me apropio de lo que decía Paula que es ser fotógrafa hoy esta mesa de alguna forma estamos ejerciendo una posición de poder estamos nosotros definiendo que es ser fotógrafos hoy todos estamos jugando un rol desde nuestras por lo menos los que empezamos desde nuestras instituciones estamos institucionalizando lo que nosotros creemos que es ser fotógrafo hoy y muy posiblemente estemos equivocados y si retomo un poco lo que decía al principio a mí lo que me interesa es escuchar lo que ustedes piensan lo que están empezando lo que tienen más que escuchar lo que hemos hablado varias veces por lo tanto si no vienen yo los voy a ir a tocar a ustedes para que vengan a ocupar este lugar y me cuenten ustedes que ser fotógrafos hoy porque me interesa mucho más lo que dicen ustedes que lo que tengo yo para decir de eso porque lo estuve reflexionando hace muchos años nada yo quería retomar nomás una cosa que habían planteado hace un momento que era como las cajas estancas yo como nunca me cuestioné en estos momentos por qué hacer una foto fija por qué no hacer video por qué el sonido si quiero contar algo cuál es la herramienta mejor porque efectivamente están todas al alcance de la mano entonces hasta inclusive como docente me tengo que cuestionar por qué esto tiene que contarse con una imagen fija por qué no puede contarse con una imagen movimiento hay una rotura muy alta en todo aquello que eran cajas estancas y yo cuando empecé fotografía tengo que ser sincero la foto era porque yo tenía una cámara de foto y eso me definía en este momento la cámara justamente me abre todo un mundo de posibilidades donde yo puedo cuestionarme si lo que estoy contando no es mejor que esté incluido el sonido y quizás la capa más importante de lo que estoy contando sea el sonido yo tengo la herramienta tengo la posibilidad solamente tengo que tener la creatividad integrar aquello para ver qué es lo que qué es lo que me aporta y qué es lo que aporta un estante congelado quizás haya una emotividad y haya una cierta dosis de mentira bien contada que está en el congelado y que no está en el video quizás el video me resuelva toda la escena y la foto fija me abra muchísimas puertas y muchísimas resoluciones de esa imagen cualquier foto lo que abre son puertas son posibilidades increíbles que la imagen en movimiento no la imagen en movimiento se resuelve aquello tiene que resolverse tiene que redondearse como si fuera un guión bueno a este tipo le pasa esto después de esto pasa aquello todos esos cuestionamientos yo nunca me los hice tan fuertes como ahora y me parece que eso sí empieza a definir quién es capaz de sacarle jugo a una imagen fija quién es capaz de darse cuenta que la imagen fija está potenciando una sensación un clima una en realidad una emoción y que es al fin y al cabo lo único que cuenta que podamos transferir una emoción para el otro lado lo comenté por eso alguien comentó un poco ahora la tecnología todo lo que nos permite es eso y la verdad es que un poco retomando también a otra gente que ha expresado mejor las cosas hay un documentalista brasileño que decía que la estética no existe y uno se queda pensando en eso él decía la estética no existe ni siquiera a nivel psicológico ni siquiera a nivel social no existe lo que existe es la emoción invierto el proceso y dice si hay emoción hay estética contenida si no no la hay así que lo único que tendría que sugerir es si la fotografía no me potencia esa emoción y ver cómo la utilizo es un poco el cuestionamiento que me hago hoy mi nombre es Karina Moroso soy licenciada en artes plásticas y visuales y estoy haciendo la licenciatura de fotografía este bueno escuchando más o menos lo que todos han aportado acá este pienso que que sí que es cierto lo que decían de que en realidad todos podemos hoy hacer fotografía y este a veces este de repente un niño hasta encuadra mejor que uno entonces en vez de decir qué es la fotografía hoy también me gustaría decir qué es la fotografía y dejarlo ahí y no decir solo hoy porque pienso que va más allá que ser fotógrafo no es ser fotógrafo hoy es ayer hoy y en el futuro o sea creo que hay una esencia de lo que es ser fotógrafo que va más allá del tiempo y que tiene que ver con la esencia nuestra o sea con la formación que nosotros tenemos nosotros desde que nacemos este tenemos toda una historia vivimos este un montón de experiencias y tenemos una experiencia de de percepción que es única de cada uno y este eso nos lleva a que nosotros tenemos una cultura visual y una algo que somos únicos que es nuestro entonces yo creo que la fotografía tiene que ver también con esa sensibilidad y esa cultura visual que nosotros fuimos creando a lo largo de nuestra vida entonces creo que más allá de todos los géneros que pueda haber en la fotografía porque yo puedo hacer una fotografía de moda de documental o no sé científica o biológica y más allá de las formas que yo hago que la produzca que hay millones de maneras lo que sí hay y que es de cada uno que es que eso es lo que hace que pienso yo que una fotografía trascienda o como cuando un artista trasciende ya el tiempo las épocas porque porque hay artistas que hoy siguen teniendo vigencia de esa misma manera creo que el fotógrafo no es sólo hoy más allá de que sí que hay un montón de cosas que inciden de nuestro mundo actual que es el mundo de la imagen y bueno todo lo que lo que eso implica pero bueno yo creo que el fotógrafo tiene que también poner esa esencia de sí mismo que tiene que ver con su sensibilidad y todo lo que ha vivido a lo largo de su vida que hacen que sea tenga su impronta y tenga eso que bueno no sé cómo llamarlo de la misma manera que la tiene un artista pero de la misma manera que lo tiene un médico cualquier profesional que pone pasión y toda su experiencia de toda su vida desde que nació la pone ahí y es él y es único creo que tiene que ser que tener que ver con todo eso mi nombre es María Soledad Candamil yo vengo del lado de la comunicación social desde la escuela superior de comunicación social y yo empecé en realidad haciendo radio desde la comunicación este oral y escrita de creación de artículos y la fotografía siempre la vi como un medio complementario llegué a trabajar con una con una fotógrafa este que trabajaba conmigo haciendo los artículos y me volqué ahora a la fotografía que estoy estudiando como justamente un complemento estoy empezando como a trabajar y me armé una página que tengo mi nombre y la definición es comunicación fotográfica porque creo que la veo como un medio de comunicar me parece algo súper interesante lo que hablaba antes no recuerdo quién fue que lo dijo que la fotografía congela un instante congela un instante de tiempo y una situación y es como un medio de expresar lo que está pasando en determinada situación en la sociedad la veo desde ese desde ese punto de vista y la veo como una necesidad de justamente lo que hablaba del tema de la explosión de las redes sociales también trabajado en relaciones públicas como community manager y hoy en día es algo hay incluso redes sociales como pasa con el caso de Instagram y todo que basan mucho en el tema de la fotografía pero creo que en sí lo que pasa hoy en día que el papel de los fotógrafos con tanta tecnología ya no solo de las cámaras sino hay celulares que sacan fotos con una calidad excelente apretando dos botones sin tener demasiado conocimiento entonces antes históricamente cuando no no teníamos tanto acceso a dispositivos de esta manera era necesario si lo que hablaban digo tener un fotógrafo si o si por un casamiento por un cumpleaños para lo que sea pero esto de que sea como tan fácil para cualquiera hoy en día vuelve a la persona que quiera realmente dedicarse a la fotografía yo siento que es lo que lo que me pasa a mí es de lo que lo que veo que la gente busca es como como mayor calidad como que se busca como como otra excelencia que no sé si si antes de repente el que se dedicaba solamente a foto no a fotografía a nivel artístico pero el que se dedicaba de repente a fotografía de cubrir cumpleaños casamientos de la fotografía periodística no sé si era tanta la exigencia como la que se busca hoy en día de parte de la gente que creo que me parece que eso es como también un desafío ¿no? y y justamente me parece buenísimo que como que un reto es justamente que que valoro mucho porque tuve experiencia de haber de haber participado no quiero dar nombres pero participé con dos fotógrafos de books de la realización de books no me los hice yo se los hizo otra persona y yo lo fui a ver y vi el resultado del caso de alguien que trabajaba con muchísimo photoshop y alguien que logra el resultado prácticamente igual en cuanto a calidad manejando todo el tema de luz de enfoque sin tener que recurrir tanto a eso y justamente también creo que eso puede ser un diferencial justamente en una época que es tan fácil poder retocar una foto que está bárbaro de repente el que tiene la capacidad para hacerlo porque también creo que el retoque fotográfico es un arte un arte que se le suma también a la fotografía no le quito mérito pero creo que también es es como algo algo interesante un desafío poder justamente logrearlo sin sin tener que recurrir tanto a los a los retoques ¿no? más o menos digo por ahí es lo que tenía por decir mi nombre es Javier Calvelo soy fotógrafo trabajo de editor en la diaria en la revista Lento etc al principio me parecía como una estoy a mí la pregunta me me genera una cosa media este ambivalente entre pensar al principio bueno esto es una mala pregunta esto es es una cosa que no se puede responder que ser fotógrafo hoy es una cosa difícil de responder e incluso me cuestiono si el más adecuado para responder es un fotógrafo por otro lado escucho cosas interesantes y digo no tal vez no es una mala pregunta tal vez está despierta debates no no vamos a llegar a una respuesta pero de repente salen cosas que yo que sé por ejemplo me gustó mucho lo que dijo Diego o sea que te hacen pensar ¿no? Diego decía yo puse en el pasaporte puse mi este mi oficio yo la primera vez que puse fotógrafo fue en la partida de nacimiento cuando vas a a escribir a tu hijo te dicen este no te dicen ¿no? ¿eh? ¿qué ponía? no sé qué ponía Sante pero entonces pero eso pero eso fue como una cosa media perversa porque bueno ahí quedó ¿no? mi hijo va a tener la partida de nacimiento siempre para toda su vida ahí dice padre fotógrafo pero además uno de los que más me cuestiona es qué es o sea la pregunta ¿no? qué es en un fotógrafo o una fotógrafa es él yo que sé les tiro un ejemplo me estaba yo edito muchas fotografías de otros de otros fotógrafos ¿no? de otros fotógrafos y fotógrafos este entonces bueno entonces un día y me pregunté ¿esa foto es tuya? no entonces ¿qué estás haciendo con esa? bueno entonces lo que digo es fotógrafo también es el que trabaja con fotografías o el que archiva el que edita el que dice van en esta galería de esta forma no sé es fácil decir que es un médico porque tenés el título y trabajás ¿no? el que tiene el título de médico en fin entonces me surgen más más preguntas es 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 adecuado preguntarle a un fotógrafo que que yo he escuchado muchos fotógrafos que tienen una gran reflexión sobre la fotografía y he escuchado muchos fotógrafos que son muy buenos y que realmente sus reflexiones sobre la fotografía son muy malas y y y y digo bueno se cuestionó también lo de hoy a mí me parece importante que que se pregunte hoy porque no es no es lo mismo un fotógrafo no es el fotógrafo no es este una cosa que se mantiene o que se ha mantenido en el tiempo es una cosa diferente es un fotógrafo ayer hoy y lo va a ser mañana mañana no sabemos lo que justamente capaz que estas charlas dejan como una idea de de decía Daniel bueno para que los demás vean lo que pensábamos nosotros de lo que era un fotógrafo van algunos van a decir estaban locos esto no es no sé este por un lado veo que hay una diferencia no es lo mismo lo que era ayer lo que es hoy lo que será mañana pero a su vez este en esas diferencias este se marcaron acá semejanzas o cosas que se unen o que podrían trascender en el tiempo este por ejemplo no es lo mismo la formación de los fotógrafos hoy de lo que de lo que fue ayer hoy tenemos personas que han dedicado su su vida como estudiantes y sus posgrados y sus másteres a la fotografía casi cuando yo cuando yo empecé a estudiar fotografía los fotógrafos que conocíamos no eran así eran economistas eran doctores eran arquitectos eran la fotografía era una cosa este lateral y bueno se convirtieron en fotógrafos salgado etc entonces la formación es diferente la 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 educación visual de un fotógrafo hoy es diferente a la que era el que era ayer ¿no? la la sensibilidad este obviamente es otro tiempo ¿no? entonces yo nuevamente tiendo a pensar de que esto es una mala pregunta pero ensayo la respuesta de que este bueno hay cosas que siguen estando o permaneciendo y me quedo un poco con lo que decía este Pablo este la necesidad es y Paula también decía la necesidad de señalar o de ser testigo o de o de decir bueno quiero contar esto desde mi punto de vista y eso bueno si lo haces con alguna técnica que tenga que ver con lo fotográfico y para mí sos fotógrafo yo que sé estaba viendo el otro día una cosa de fotografías de atardecer había una foto ¿tengo tiempo? había ya estoy una cosita más este una fotógrafa empezó a buscar y quería hacer una foto de atardecer no me acuerdo el nombre de atardeceres ¿no? una atardecer entonces empezó a buscar en el Google este fotos de atardecer y vio que había millones y millones y millones entonces pensó ¿para qué voy a hacer otra? hizo un trabajo que está muy bueno después les debo el nombre lo voy a buscar pero es una es que está muy bueno sobre esta cuestión de bueno ¿es necesario hacer más fotografías? y la pregunta es esa persona que hizo ese trabajo sobre fotografías de atardecer ¿es fotógrafa? porque no hizo la toma no sé me llamo Ignacio Iturriós y soy fotógrafo este a ver primero que nada yo empecé a hacer fotografía porque necesitaba expresarme como antes lo hacía escribiendo decidí hacer fotografía nada más que por eso hago fotografía hoy por hoy trabajo en publicidad trabajo para empresas he trabajado en prensa y yo no es que me sienta fotógrafo haciendo todas esas cosas las hago por plata nada más o sea yo me siento fotógrafo cuando voy a hacer mis propias fotos cuando viajo a lugares a contar lo que yo siento o sea en el resto de mi vida yo para mí la gente me ve como fotógrafo me dicen que soy fotógrafo pero yo no me siento como un fotógrafo para mí es una forma de vida nada más de ganarme la plata hoy fui a sacar unas fotos hace un rato de un plato de comida y el dueño en el restaurante había hecho una foto muy linda con un iPhone y claro yo le digo sacate una foto mejor que yo difícilmente pueda mejorar esa foto y esa es la verdad nada eso cortito corto también soy Anaka Samayú fotógrafa y docente hace años con muchas muchas preguntas sobre lo de la fotografía pero que es el fotógrafo cuando te sentaste boca y dijiste tu nombre me aparecieron fotos tuyas para mí muchas veces cuando me aparecen fotos pegadas a un nombre como que ahí identifico con fotógrafo y pasa con gente que hace años o estudió o lo vi en alguna muestra y me aparece en su foto calculo que muchas cosas como el que escribe y alguna vez leímos algo y lo identificamos con su obra eso me pasa pienso también que fotógrafo es Javier hablaba de editar fotos de otra gente y eso si la gente que está en eso que está en la crítica que nosotros prácticamente no tenemos crítica ¿no? pero cuando hubo gente que hizo para mí esa gente está en la actividad fotográfica también no me importa tanto si es el título de fotógrafo está como aportando a toda esa cultura nuestra que tiene que ver con los fotográficos me interesa todo eso el que hace crítica el que ayuda a editar a otros el que descubre en alguien cuáles son sus obsesiones o temas y lo ayuda a desarrollar en eso porque está enseñando me parece que más que el título de fotógrafo que siempre nos costó darnoslo nosotros mismos formar parte de la actividad fotográfica es riquísimo ¿está? un poco eso invitamos a gente a la mesa y sacarse la timidez para los que la Buenas noches, soy Federico Moreira, estudiante de fotografía. En realidad, mientras los escuchaba y veía las distintas opiniones, más que aportar desde una opinión, se me fueron ocurriendo preguntas también. Y una de ellas era si, volviendo a aquello de hoy inundados de imágenes con prácticamente todas las personas con acceso a dispositivos y en el rol de sacar fotos, al menos, para no decir fotógrafos, sino contestar la pregunta. Ya había escuchado la pregunta antes, desde fotógrafos profesionales, refiriéndose al tema, y siempre me quedaba con la sensación de si venía la idea de identidad. Si es una pregunta que se hacen los fotógrafos, cuando yo digo fotógrafos me refiero a los profesionales, o que se ganan la vida a través de sacar fotos, como dijeron al principio. Si es que han visto invadido, tal vez, su campo, o es un tema de... Dejo planteada la pregunta para los que empezaron o los que han pasado y son fotógrafos profesionales. Si ven que eso los afecta profesional y personalmente en decir, bueno, pero fotógrafo no era yo o no soy yo, y ahora cualquiera saca una foto, incluso la vende, y al fin y al cabo también se está ganando la vida o está sacando un rédito con una fotografía. Primero, quería plantear eso, y de la mano de eso también, si en cuanto a un segundo concepto, en cuanto al ego de cada uno, si antes por ahí fotógrafo, antes no sé cuando yo era chico, el fotógrafo era o el que sacaba fotógrafos en un evento social, o el que trabajaba en el diario, eso es lo que yo me acordaba cuando era chico, lo que era un fotógrafo, ¿no? Ese tipo tenía cierto reconocimiento debido a que hacía eso que pocas personas podían hacer. Los motivos ya se discutieron y ya creo que están bastante... son obvios, ¿no? Si hoy tal vez los reconocimientos pasan por otro lado, o de parte de quién es el reconocimiento que se busca, porque tal vez al haberse masificado tanto, hoy cualquiera saca una foto, y sea una red social o en distintos lugares pueda tener millones de reproducciones o ser vista por determinadas personas que ocupen determinadas posiciones importantes para la fotografía en sí. Y bueno, también quería dejar un poco de eso. Y por otro lado, ¿cómo ve también la sociedad en general al fotógrafo? Si se plantea esto, o la pregunta más se la están haciendo entre fotógrafos y la sociedad, le es más fácil ver la diferencia, o la sociedad asume que fotógrafos son todos los que antes eran fotógrafos y los que actualmente se apoderaron de un dispositivo y lo usan. Por último, no quiero pasarme del tiempo. También después me llevó a pensar, bueno, como estudiante de fotografía, yo en qué me quiero transformar o qué quiero ser también, ¿no? O por qué lo estudio. Y simplemente llegué al hecho de decir, bueno, me siento bien cuando saco fotos y alguna vez que he tenido que hacer algún trabajo o preparar algo, se me pasó todo un día sacando fotos y me hizo sentir bien. No me estuve cuestionando cosas y sentí que es lo que realmente te gusta hacer. No puedo llegar a un concepto mayor porque, bueno, simplemente soy un estudiante, pero quería dejarles tres o cuatro cosas planteadas para que los que estaban en esto las sigan debatiendo. Primero que nada, un pedido sería, porque yo vengo esta noche porque quedé libre, digamos, de lo que habitualmente hago los viernes, pero no sé si voy a poder venir los viernes siguientes, pero pediría por lo menos para los que estábamos sentados allá atrás una estufa. Acá está precioso con las luces, las luces calientan, lindo. No, me parece muy interesante todo lo que se ha dicho. Yo más que preguntarme quién sería hoy fotógrafo o fotógrafa si trabaja con fotos ajenas o trabaja con un celular o trabaja con una cámara de las tradicionales. Yo creo que la pregunta para mí por lo menos pasa más por cuál es la tarea hoy nuestra como fotógrafos. O sea, cuáles son nuestros desafíos diferentes, porque hay cosas que han cambiado. Y me parece que no es tan diferente de lo que sería una pregunta mucho más general. ¿Qué es ser persona hoy? Y lo que me planteo es que si bien había menos recursos, menos información, o era más difícil de conseguir antes la información, teníamos más libertad para elegir qué era lo que queríamos fotografiar, cómo lo queríamos fotografiar y para qué. Creo que hoy nos manejamos mucho más con esa palabrita que domina nuestra cámara hoy, que es el menú. O sea, y vuelvo a la generalización, que es ser persona. Hoy no cocinamos, hoy compramos comida hecha. Y me acuerdo de una frase de Eva Ferreira, y ciertamente su mundo era diferente al nuestro, que él decía que el problema era que ya no había solamente soluciones hechas, sino que ya los problemas estaban hechos. Y hoy nos enfrentamos a opciones que ya están hechas. Elegimos entre una variedad que se nos plantea, como si estuviéramos en una góndola, y nos servimos una bandeja de esto, una bandeja de lo otro. Y no sé si nos preguntamos lo suficiente si realmente es eso lo que queremos hacer, si es de esa manera que lo queremos hacer. Creo que el desafío hoy, como personas y como fotógrafos y fotógrafas, es más bien seguir cultivando nuestra capacidad crítica, nuestra posibilidad de preguntarnos qué es lo que realmente queremos, para qué lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer. No todas las cámaras nos permiten hoy todas esas libertades. A veces cuando optamos por trabajar en manual o en algún semi-automatismo, resulta que no podemos usar todos los diafragmas, o no podemos usar todas las velocidades, tenemos que optar. Y eso nos constriñe mucho, nos limita mucho, y no sé si en definitiva no nos está limitando también nuestra capacidad de incidir en el camino que la sociedad va tomando. O sea, me parece que estamos cada vez más frente a un mundo muy robotizado, muy automatizado, en donde no estamos haciendo opciones libres. Entonces creo que tal vez el desafío hoy, como fotógrafos y fotógrafas, y como personas, es cómo seguir siendo libres para pensar con nuestra cabeza, plantearnos nuestras maneras personales, que las podemos hacer colectivas si coincidimos con más gente, no es que tenemos que hacer las cosas de a uno siempre, pero desde nuestra cabeza. No perder nunca el sentido crítico y la capacidad de elegir cuáles son nuestras preguntas. Yo personalmente, para mí siempre, las fotografías que he hecho han intentado responder preguntas, pero quiero ser dueña de esas preguntas. No quiero que me pongan como en esos menúes nuevamente, cuando tengamos un problema, la FAQ, Frequently Asked Questions, las preguntas más frecuentes, y yo tengo que elegir entre las que me presentan. Y me pasa muy a menudo que la que yo quiero hacer no está. O sea, seguir eligiendo qué es lo que nos estamos preguntando frente al mundo. Me parece que si empezamos a hacerlo un poco más activamente, vamos a empezar a molestar más también, porque en esas cosas que ya están en los menúes prontos, las cosas que realmente pueden dar vuelta a las cosas, nunca están. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Garrido, soy pichón de docente en Aquelarre con Anabella, y trabajo para un medio de prensa en Montevideo. La reflexión de Diana me encantó. A mí me parece que no nos convierte en cocineros comprar una pizza congelada y tirarla al horno. Partiendo de esa base, me parece que no nos convierte en fotógrafos automatismos. Lo segundo que quiero decir es que ser fotógrafo hoy es convivir, por ejemplo, con conceptos que maneja el común de la gente, y no tan el común de la gente. Me tocó hace muy poco tener una charla con la gente, con mis jefes, en el medio de prensa donde trabajo, en donde la discusión fue entre que en realidad nosotros, ahora estoy incursionando en la edición fotográfica por una cuestión de la dinámica del medio en donde trabajo, en realidad surgió el concepto de que yo no soy editor fotográfico, sino seleccionador de imágenes, lo cual me generó mucha risa porque yo entendía que la persona que me lo dijo que es periodista, yo puedo llegar a entender que un periodista selecciona imágenes, pero me parece que un fotógrafo edita imágenes porque tiene otro conocimiento. Entonces, si Javier Calvelo es editor fotográfico y no seleccionador fotográfico, es porque tiene un montón de conceptos detrás que lo hacen editor y que lo diferencian necesariamente de un periodista que quizás tenga criterios estéticos fotográficos y que pueda llegar a seleccionar fotografías e intentar armar una historia que habría que ver cómo la arma y cuáles son los conocimientos que tiene para eso y cuál es el resultado final, comparándolo con un editor, con alguien que tiene experiencia. Con esto no quiero decir que yo tenga experiencia de editor, sí creo que frente a un periodista, por las cosas que nos interesan, o sea, alguien que se dedica a la imagen y otra persona que se dedica a las letras, puede existir una diferencia y eso puede generarle a una persona un poquito más de poder a la hora de decir eso. Y lo tercero que quiero decir, y escuché recién que la fotografía se consideraba como un elemento secundario, me parece que ser fotógrafo hoy es pelear contra eso, contra que la fotografía no es algo secundario, quizás en algún momento sí, en alguna circunstancia sí, pero en realidad no deberíamos pensar así. Y voy a poner un ejemplo bien claro que pasó hace relativamente poco, y con esto termino y se la dejo picando, es que una de las fotos más importantes que sucedió con respecto al caso Pluna, que todos deben conocer, que sucedió en el bar, en el restaurante Lindolfo, que la sacó un compañero que se llama Diego Batiste, ingresó a Lindolfo y preguntó por López Mena y así pudo acceder a una foto en donde aparece el ministro Lorenzo López Mena y la persona que compró los aviones que en teoría no estaba vinculada a López Mena. Digo esa foto, esa foto disparó todo lo que ustedes conocen hoy sobre el caso Pluna. El medio en el cual yo trabajo publicó un libro sobre el caso Pluna, en donde la portada es la foto de Diego, que fue lo que disparó, reitero, toda la noticia, y en la tapa del libro están solo los créditos de los periodistas que escribieron el libro. Eso es ser fotógrafo hoy, convivir con esas cosas, aunque la fotografía es secundaria. Tengo un poco de miedo ahora. Bueno, buenas noches. Primero, felicitaciones al centro por la sala y por toda esta nueva etapa. Mi nombre es Matías y soy estudiante también de fotografía y de una manera u otra por el trabajo también me vinculo con hacer foto. Escuchando a todos desde el principio y un poco como que también generan esas reflexiones y también lo que decía Javier, y creo que yo pienso en fotografía y lo que me ha llevado, me lleva a pensar es en investigación, como que asocio la palabra fotografía a investigación. ¿Y qué es lo que nos diferencia o nos diferencia los fotógrafos del común que hace fotografía? Es una foto instantánea, es eso, no hay investigación. Es como que refleja un momento puntual o intenta eso. Sin embargo, hacer una fotografía trabajada, que tenga todo su proceso, representa o significa, y también lo hablo de mi humilde y corta experiencia, investigar, y eso es lo que lo hace rica la fotografía, porque la hace interdisciplinaria, porque vos nos investigás sobre el tema actual, que en realidad no es tan actual porque te das cuenta que ya fue debatido un siglo atrás, o empezás a ver temas que decís, una mirada diferente, que no se limita a la sociología, a la historia, al arte, sino que la fotografía te lo empieza a contar de otra manera y quizás el receptor de ese mensaje lo consume más rápido. Si yo pongo un libro de 400 páginas de texto y otro de 300 con toda fotografía, yo creo que la mayoría de la gente va a dar el libro fotográfico y quizás el mensaje se llega más rápido. Pero para eso hubo una investigación. Para llegar a ese material final, hay una investigación. Y creo que una pregunta que también estaría bueno pensarla es, hablaron mucho del tema de la generación de significados, la administración del tiempo, y la pregunta qué significa ser fotógrafo o fotógrafa hoy, tiene como muchas referencias temporales, sabemos que un tiempo atrás significaba una cosa y ahora significa otra. Y creo que también es un desafío pensar qué significará dentro de un par de años. Si hay una desaparición de andar en la calle con la cámara y por el tema de las tecnologías, y que se vincula también transversalmente a las relaciones humanas. Como que se están perdiendo también esos espacios en función de la aparición de otras redes, o sea, las redes sociales por encima de... o las relaciones sociales virtuales por encima de las humanas. Entonces, ahí qué rol o cómo se muestra, en el entendido que la fotografía también es una generación de opiniones, como cualquier otro medio, ¿no? O sea, como constructores de... Por ahí estaría. Buenas, soy Sebastián Lanzani, estudiante de secundaria. Con lo que escuché hasta ahora acá, si voy literalmente a qué significa ser fotógrafo hoy, se me plantearon varias preguntas, ¿no? Si me preguntan qué significa ser fotógrafo hoy, me están insinuando de alguna forma que ser fotógrafo en otro tiempo significó otra cosa. Y yo me pregunto, ¿en algún momento ser fotógrafo significó algo? ¿Qué fue ser fotógrafo para que hoy sea otra cosa? Entonces, me quedo frente a que la definición de fotógrafo varía, o que en realidad es una definición que se va dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en unas clases de literatura hace poco vimos que la definición de novela se fue dando en un proceso de tiempo, que en realidad no fue una cosa que se definió de un día al otro. También pasa con las etapas históricas, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto, ¿hoy día ser fotógrafo tiene una definición? ¿Se logró llegar a una definición de fotógrafo? Si no transcurrió el tiempo suficiente para que la palabra fotógrafo adquiera, digamos, una definición concisa, para que vos puedas pararte frente a un fotógrafo y decirle, ¿y vos qué sos? Y el fotógrafo te lo pueda responder directamente, sin ambigüedades. Puedo preguntarle, ¿cuál es tu significado? Si me traes una bandera con los colores del arco iris, bueno, no sé si son los del arco iris, me vas a preguntar, ¿qué significa? Significa, representa la comunidad LGTB, ¿no? Por ejemplo, pero ¿puedo darle un significado a algo que no tiene definición? ¿Puedo preguntarle a un fotógrafo qué significás cuando ese fotógrafo todavía no sabe qué es lo que es? Ese es mi aporte. Podríamos acá quedarnos con las preguntas, ¿no? Dime tu nombre, de Sebastián. Me parece que está bueno quedarnos con lo que plantea Sebastián. Después de todo, además, es el más chiquito que hay aquí, o sea que está bien bueno. Si están de acuerdo, cerramos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.